Vamos a contar, a su parte alcalde, una, dos, tres, un aplauso para la columna de salud. Yo creo que son obras muy importantes que se hacen a través de buscar mucha eficiencia, sobre todo con la participación de ustedes, que lo reporten en el CIAC, en el 072, en donde es donde y a través de nuestros grupos de trabajo, también que nos ayuda a determinar en dónde es donde debemos de hacer las obras, para que podamos tener un saltillo en donde todos quisiéramos vivir. Entonces, a favor de reporte, yo les voy a pedir que nos reporten ahí en el 072, las llamadas son gratis, inclusive de celulares, obras adicionales. Muchas felicidades a Cali, a Martín, a todos los que trabajan ahí en obras públicas, por este gran esfuerzo que hacen y, pues bueno, este esfuerzo también hay que cuidarlo. Ya se cumplió con todos los vecinos de la colonia Salomón Álvarez. Enhorabuena y que sigan los trabajos en bien de los saltos.